Hola a todos chavales, yo soy Deik Y bueno, hoy os traigo un vídeo en el que vamos a jugar con Messi Para que no lo sepa, han metido como personaje a Messi en PUBG Mobile Que es un juego de móvil el cual está muy chulo Que bueno, es un Battle Royale, caes en tu isla, consigues tus armas Intentas quedar el primero de la partida Y en este caso, PUBG Mobile ha hecho una colaboración con Messi Y vamos a poder jugar con él en el juego Si vosotros también queréis jugar a este juego y poder conseguir a Messi Os voy a dejar un link abajo en la descripción para que descarguéis este juego Aunque también lo vais a tener en el comentario fijado Es totalmente gratuito, tanto si tenéis Android como si tenéis iOS Lo podéis descargar con el link que vais a tener abajo en la descripción Y tener la posibilidad de jugar con Messi porque está disponible Muchísimas gracias a PUBG Mobile por patrocinar este vídeo Y ahora sí que sí, vamos a jugar con Messi Que bueno, le tenemos por aquí O sea, esto es increíble, o sea, no me diréis que no Tiene el número 10 del fútbol Nah, es una locura, es una locura Además se parece muchísimo Pero vamos a jugar con él Y además hay una nueva cosa que he metido en un modo de juego Porque como veis aquí aparece un balón Yo selecciono el modo de juego Le damos a comenzar Y mirad la magia Porque cuando entramos a partida Lo primero que nos aparece es esto Tenemos unas zapatillas de Messi Que nos hace ir más rápido por el mapa Tenemos un vehículo que es una pelota Y luego podemos jugar al fútbol O sea, mirad esto Por aquí tenemos porterías Y se pueden hacer cosas Pero estamos esperando porque la partida comienza ya Vale, tenemos el mapa por aquí Y yo creo que voy a caer en una zona Por ejemplo, al hospital Vamos a saltar para ir para allá Y míralo, Messi Messi cayendo a una isla No sé si caerá más gente conmigo No veo nadie Pero mira qué épico O sea, de verdad ¿Cuántas veces vais a ver esto? Y bueno, chicos Tenemos un ligero problema Y es que no llego No llego al hospital Vale, vamos a caer a otro lado Voy a ir a estas casitas de aquí Es que, la verdad No ha habido Cálculos no ha habido aquí Vamos a ir por aquí Caemos en un árbol Mal Vamos mal O sea, esto está horrible Mira qué guapa la capa de Messi Esto es una locura Vamos a ir para aquí Y vamos a lootear A ver qué podemos tener Porque vamos a intentar ganar alguna partida O ganar o al menos Quedar en un buen puesto Por lo menos me sirve Messi entrando a tu casa Buenos días, soy Messi Esto es una mochila Recojo todas estas cositas Y ya tenemos arma Pues mira, de locos Me puedo agachar Me puedo tumbar Si me apetece Y tengo una mochilita por aquí Que me transformo En una pelota de fútbol Esto es lo que os he enseñado antes Y la pelota No cabe por la puerta Bueno, pues de locos He activado una pelota de fútbol Y no puedo salir Esto es increíble Madre mía, ahí hay una persona No, no, no Deja mi paz, déjame paz Soy una pelota de fútbol No, no, quita, quita No, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Me la he cargado Me la he cargado Me la he cargado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues para afuera Madre mía, me acabo de cargar una persona Y era una pelota de fútbol Esto es maravilloso Vamos a ver que tiene de loot Vamos a cogerle todas estas cositas Y como veis ahí abajo Tengo la barrita de vida por la mitad Necesitaría un botiquín Esto me sirve Vamos a echarnos esto Ahí está un botiquín Y nos cobramos un poco Oye, primera kill No está mal De locos por aquí Sí que es verdad que Había un problema Y es que me he conectado en squad Porque aquí puedes jugar en solitario En duo o con amigos O sea, si queréis jugar con amigos Como digo, vais a tener el link abajo en la descripción Para descargaros el juego Y lo podéis hacer O también en solitario Yo me he metido con squad Con randoms Voy con randoms Pero llevo una kill No está nada mal Y me voy a transformar otra vez en una pelota Míralo, míralo Es que es una guapada Mirad la pelota, tío Mirad la pelota Qué guapa está O sea, esto es maravilloso Esto es maravilloso Esto es como un vehículo Lo que pasa es que como han añadido La colaboración con Messi Está el furbo aquí disponible Vamos a cambiarnos otra vez a Messi normal Vamos a entrar por aquí A ver qué tenemos de loot Ojo, tenemos cositas Pero no me sirve mucho A ver Vamos a conseguir esto Vamos a conseguir esto Creo que hay personas por aquí Y mira, tengo puesto un casco Durante la partida puedes ir mejorando tu equipamiento Y ahora mismo tengo una pistola Que, a ver No es la mejor arma del mundo La verdad O sea, puedo conseguir un arma mejor Pero también tengo por aquí esto O sea, esto era de la persona No me acuerdo si lo he cogido del suelo O era de la persona que he conseguido cargarme Pero como veis ahí Tengo el inventario Y tengo ahora mismo dos pistolas Me gustaría tener una escopeta también Pero mira Nos ponemos modo furbo Venga, va Es que está guapísimo, tío O sea, esto es una locura Con el nuevo modo de juego de fútbol Puedes hacer estas tonterías Que es maravilloso O sea, a mí me encanta esto La pelotita botando Además, no sé cómo Me he transformado en pelota Y me he cargado a la persona esa ¡Ojo! ¡No me caigo! ¡Vamos! ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! ¡Vamos por aquí! Vamos a hacer así Podemos mirar el mapa Porque además viene la tormenta Estamos en buena zona Así que por eso no hay problema Saltamos por aquí Y nos vamos por esta zona tranquilamente A ver qué ocurre Porque no veo a nadie O sea, de momento está siendo esto muy calmado Vale, una zona por allí No sé si habrá alguien No sé si prefiero encontrarme a alguien O mejor no encontrarme a nadie Nos transformamos otra vez en normales Por si acaso no vaya a ser Vamos a entrar en esta casita A ver si hago Vale, no hay nadie O sea, no han looteado en esta zona Míralo Tenemos cascos Tenemos chalecos Que podemos ir consiguiendo por aquí No hay nada Y bueno, de momento bastante tranquilito Podemos saber si encontramos A una persona a lo lejos Pero es que no viene nadie Así que bueno Nos transformamos en pelotita Mira, vamos a... Podemos hacer así ¡Uepa! Y cogemos una sartén Al mismo tengo una sartén O sea, puedo... Puedo con una sartén dar golpes Pero vamos a elegir... ¡No, no! Me disparan, me disparan, me disparan, me disparan ¡No! Pelota, pelota, no! ¡No, no, no! ¡Tiro la pelota! ¡No, no, 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 no! Ay, mía, me están disparando a lo lejos, eh Me están disparando a lo lejos A ver, a ver, a ver Es que también podemos elegir pelotas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo ¡Ah, mía, mía! ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Le veo, le veo, le veo! Ahí, ahí, ¿le veis? ¿Vamos? 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 Le doy un... No sé si me lo he cargado, eh No sé si me lo he cargado ¿Me lo he cargado? No, no No, no, no Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Uf, esto está difícil, eh Uf, esto está complicado Esto está complicado ¿Dónde estás? Es que se agacha, eh Es que te puedes agachar así O sea, te puedes hacer así Y no te ves No te ve nadie ahí si haces esa cosa Entonces, creo que lo está usando como técnica Y míralo, míralo, está por ahí Vale, espérate, espérate Te disparo ¡Vamos! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Sí! ¡Madre mía, madre mía! Pero hermano, pero hermano, soy buenísimo Pero hermano, hermano, hermano Messi me da poderes Messi me da poderes Vamos, me lo cargo de que está en el suelo ¡Ahí está! ¡Madre mía! Si me quito el arma voy más rápido por el mapa Eso sí que está bastante guay Y mira, mira, cogemos su loot Vamos a ver por aquí Cogemos su loot A ver qué tenías Bueno, estas cosas me sirven Y tengo menos vida La verdad, lo malo es que no tengo botiquines Pero mirad esto También puedo seleccionar la pelotita de fútbol Y yo la lanzo ¿Ves? Y me pongo a jugar al fútbol Míralo Y ahí se va la pelota Oye, de momento, ni tan mal Llevamos dos kills Lo malo es que, tío, no tengo botiquines, tío Es que esta persona no lleva, eh No, esta persona no lleva Nos vamos, nos vamos, nos vamos A ver, vamos a mirar un poco en esta casa Que no sé si habrá algo No hay nada por aquí Quiero un botiquín, por favor Que estoy... Es que tengo menos de la mitad de la vida Si lo veis ahí abajo Y mi squad no sé dónde está Si yo miro el mapa por aquí Mira, están Mira, yo estoy aquí Soy el 2 Está el 3, el 4 y el 1 por ahí sueltos Cada uno está en su zona Eh, escúchame que llevo dos kills O sea, yo no me quejo Esta partida está saliendo de locos Mira, está saliendo redonda Como esto Vea, lo pillas Está saliendo redonda Vale, me callo Nos tomamos esta cosita Que estaba por aquí Que bueno, no viene mal Así que regeneramos un pelín de vida Eso viene bien Lo único que no tengo escopeta, tío Eso sí que es verdad O sea, escopeta no tengo Pero bueno, recargo este arma por aquí Vale, y vamos a salir fuera, eh Vamos a ver si conseguimos hacer algo A ver, me transformo en pelota Y nos vamos El punto, como veis en el mapa Sigue aquí, así que estamos bien Esperamos con cuidado Con los botecitos En esta casita para algo ¿Te imaginas que hay alguien? Puede ser que haya alguien, eh Puede ser que haya alguien Hola, buenas, soy Messi Encantado No hay nada Es que no hay ni loot, eh Nos transformamos otra vez en pelotita Y yo me voy Estoy súper contento de la vida Cuando sirve la pelotita, eh Es que además mola mucho Porque puedes hasta saldar O sea, puedes hacer incluso Míralo Para hacer poink y poink Doble salto Qué locura, tío Esto está guapísimo Aquí hay una zona que está Ojo, por aquí abajo habrá algo ¿Te imaginas? No sé si habrá algo por aquí abajo, eh Nos estamos metiendo en una zona Un poco pantanosa Pantanosa que no, no hay nada Vale, bueno Mejor, porque imagínate que hay Una persona campeando ahí Y me pongo yo a bailar A ver, tenemos por aquí cositas Que vienen bien Vale, cogemos esto O sea, yo voy looteando las casas Es que no hay gente Ojo, espérate que por aquí hay disparos Y está mi compañero, eh Mi compañero está por aquí Míralo, se está peleando, creo Bueno, acá sí que mejor Que me voy a alejar No vaya a ser que vengan muchas squads Y mira, lo que voy a hacer Va a ser llevarme este coche Me puedo montar en un cochecito Vamos a este coche de aquí Conducir Venga, para afuera Hago así, hago piripi, pipi Y ya no soy una pelota Ahora soy un cochecito Qué locura, eh Esto está guapísimo, tío Esto está guapísimo Lo que pasa es ¿Por dónde salgo? Yo me voy con mi cochecito Tranquilamente No me molesta ni Dios Y vale, la tormenta Fijaros aquí que se va para acá O sea, tengo que moverme Hay que ir por aquí Tranquilamente Vamos a ir por aquí Pipi, pipi Y llegamos súper rápido Es que con el coche te desplazas de locos Prefiero la pelotita, eh La pelotita es Dios Pero el coche me sirve A ver, el coche es bastante más rápido Si no, iría con la pelota, eh Vamos, pero sin ninguna duda Vamos a subir Llego, llego, llego Subimos, subimos, subimos Ahí está El coche es Dios también El coche es Dios también Estamos en zona segura ahora mismo No me estoy encontrando a nadie Y hay turbo también O sea, si hago así Voy incluso más rápido Pero mira esto, mira esto Que he pulsado el botón de turbo Madre mía, me va a chocar Escúchame, a ver si me voy a morir Así con más cuidado No vaya a ser que por aquí Haya personitas Que no me gustaría eso Y llegamos aquí Vale, hay más coches Hay más cositas por esta zona Pero lo que me daría miedo Es encontrarme a alguien Porque imagínate que de repente Es que vamos en squad Que yo me he conectado con randoms Lo normal sería conectarse Con amigos tuyos Al menos en dúo Por lo menos con un amigo O en solitario Si no vas con nadie Pero es que me he conectado En squad con gente Que no sé por qué Pero bueno, viva la vida un poquito Por lo menos me está A ver, está saliendo bien de momento No veo a nadie Estoy investigando un poco Y aquí podría parar un segundo Voy a aparcar Aparcamos Salimos de aquí Y vamos a lootear Ah, y por aquí Pero por aquí ya han looteado creo, eh Por aquí ya han looteado creo Bueno, hay vendas, hay vendas, hay vendas Pero es que tengo toda la vida Me he curado con toda la vida No me hace falta vendas Pero bueno, tengo cinco Me voy a montar en el coche otra vez Mejor, por si acaso Y en este coche me parece Que puedo llevar a compañeros míos Pero es que claro No sé ni dónde están O sea, están perdidos por el mapa Que les veo por ahí Pero se vuelven locos Y empiezan a dar vueltas Pues yo qué quieres que le haga Vamos a ir a esta zona A ver si tenemos algo más de loot Y en cualquier momento Me voy a encontrar a alguien, eh O sea, es cuestión de tiempo Vamos a bajar tranquilamente Y por aquí no hay nadie Lo que me da miedo Es encontrarme a alguien Que tenga escopeta, tío Porque yo no tengo escopeta Yo tengo cosas Que sirven de larga distancia Y ojo porque tenemos Las botas de Messi, eh Estaban en el suelo Mirad este botón de aquí Este botón de aquí Yo lo pulso Y voy mucho más rápido Mirad esto, mirad esto No, 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 no No, 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 no Corre, esquiva, esquiva Me están disparando Me están disparando Me están disparando Mira, mira, las botas de Messi Con esas botas vas muchísimo más rápido Y viene alguien, eh No sé dónde estás No sé dónde estás Estaban disparando, tío Me estaban disparando No sé de dónde Buah, pero es que las botas de Messi Mira esto, mira esto Que voy a ir rapidísimo O sea, es que voy a ir rapidísimo Mira, 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 mira Esto lo puedes activar Porque me lo he encontrado de suerte en el suelo Qué locura, tío Qué locura, qué locura Qué locura Hasta luego, hasta luego, chaval Vale, vamos a lootear un poquito A ver qué tiene esta persona Vamos a coger todas estas cosas Madre mía, madre mía, madre mía Nada, 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 nada Qué locura Qué locura lo que tenemos por aquí Cogemos botitas de Messi Y vamos corriendo Mira, 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 mira Es que va rapidísimo, eh Es que va rapidísimo Me puedo deslizar para el lado que quiera Puedo elegir por aquel lado Por ejemplo, derecha Se arregla cada cinco segundos Pero esto es una cosa que tiene el modo de juego Y te hago así, pum, rapidísimo Esto sirve para esquivar las balas Y para hacer de todo, vamos Lo que no sé ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? Creo que me lo he dejado para atrás, eh Buah, me lo he dejado por ahí Bueno, mira, me transformo en pelota Yo que sé, viva la vida ¡Eh, una persona aquí! ¡No, no, 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 no Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado No, 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 no Me mata, me mata, me mata Me mata ¡Oh, me la he cargado! Madre mía, de verdad No entiendo nada O sea, no sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo, tío No sé qué estoy haciendo ¿Pero cuántas kills llevo? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero de verdad? No estoy entendiendo nada, eh O sea, me estoy haciendo la partidaza de mi vida Madre dios, que llevo cuatro kills Mirad ahí arriba Madre mía, que llevo cuatro kills Arriba a la izquierda Pon eliminados cuatro Y faltan veintitrés Madre mía, viene un coche ¿Qué es esto? Pero esto es un enemigo Pero esto es un... ¿Pero qué está pasando? Pero acá ha venido un enemigo Y me lo he cargado ¡No, me hispano! ¡Oh, no! ¡No! Me han atropellado ¿Qué han hecho? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Messi! ¡Messi, piedad! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Buah! Ha venido una squad Ha venido una squad Pero había hecho cinco kills casi Mis compañeros no sé dónde están ¡Buah! Mis compañeros ¡No! ¡No! Faltan veinticuatro Pero este... ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Mira! Me está vacilando ¿Qué chaval? Me está vacilando, tío Me está vacilando No podéis pararle, ¿no? Es que estoy... Y bueno, gente Me he muerto yo Está mi compañero aquí Le deseo mucha suerte en la partida Pero yo voy a dejar el vídeo por aquí La partida ha salido bien Me he hecho no sé cuántas kills Como ya os he dicho Vais a tener el link abajo en la descripción Por si queréis jugar vosotras también Podéis enviarle este vídeo también a vuestros amigos Para que se lo descarguen Y podéis jugar en Duos on Squad Pero bueno, voy a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar puesto like Y suscribiros al canal con la campanita Si sois nuevos Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!